¡Down on the floor! Ahora hay que esperar a que salgan de nuestro rango de visión para que se piensen que están libres y salvajes. En el momento en el que ellas se piensen que no hay ningún macho acechando tenemos que utilizar el grito de la masculinidad para conquistarlas. Y este es el momento de... No ha funcionado. ¿Qué piensas del grito Pepe? Yo creo que ha estado muy bien. Una vez funcionó. O igual lo soñé. ¡Suscríbete o muere!